¡Construir! ¡Servidor! ¡Buscar! ¡Mande! ¡Cazar! ¡Presto! ¡Servidor! ¡Sí! ¡Mande! ¡Buscar! ¡Cazar! ¡Presto! ¡Plazme! ¡Cazar! ¡Plazme! ¡Buscar! 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 ¡Servidor! ¡Maldita talar! ¡Presto! ¡Buscar! ¡Cazar! ¡Servidora! ¡Cazar! ¡Mande! ¡Construir! ¡Salar! ¡Sí! ¡Servidor! ¡Voy! ¡Presto! ¡Mande! ¡Sí! ¡Cazar! ¡Degrado! ¡Cazar! ¡Servidor! ¡Presto! ¡Plazme! ¡Voy! ¡Plazme! ¡Cazar! ¡Cazar! ¿Sí? ¡Servidor! ¡Agora! ¡Cazar! ¡Talar! ¡Degrado! ¡Agora! ¡Talar! ¡Plazme! ¡Construir! ¡Sí! ¡Voy! ¡Degrado! ¡Mande! ¡Voy! ¡Presto! ¡Buscar! ¡Servidora! ¡Buscar! ¡Mande! ¡Construir! ¡Construir! ¡Sí! ¡Presta! ¡Mande! ¡Cazar! ¡Plazme! ¡Agora! ¡Cazar! ¡Presta! ¡Mande! ¡Cazar! ¡Castruir! ¡Sí! ¡Degrado! ¡Construir! ¡Talar! ¡Servidora! ¡Buscar! ¡Presta! ¡Servidora! ¡Degrado! ¡Construir! ¡Mande! ¡Voy! ¡Plazme! ¡Construir! ¡Sí! ¡Agora! ¡Plazme! ¡Buscar! ¡Presto! ¡Sí! ¡Agora! ¡Buscar! ¡Servidor! ¡Construir! ¡Mande! ¡Buscar! ¡Plazme! ¡Construir! ¡Buscar! ¡Buscar! ¡Presto! ¡Buscar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Servidora? ¿Mande? Sí, ¿servidora? ¡Ahora, presta! ¡Voy! Servidora, degrado. Voy a colar. ¿Sí? Degrado. Construir. Manegrado. Construir. Servidor. Excavar. Construir. Presla. Talar. Mande. Talar. Servidora. Buscar. Vamos. Presto. Excavar. Excavar. Servidor. Mande. Cultivar. Excavar. Sí. Talar. Excavar. ¿Monday? ¡Presta! ¿Sí? ¡Talad! ¡Agora! ¡Voy! ¡Plasme! ¡Agora! ¡Plasme! ¡Agora! ¡Degrado! ¡Voy! ¡Presto! ¡Agora! ¡Plasme! ¡Agora! ¡Servidor! ¡Agora! ¡Agora! ¿Sí? ¡Plasme! ¡Agora! 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 ¡Plasme! ¡Agora! ¡Plasme! ¡Agora! ¡Servidor! ¡Agora! ¡Presto! ¡Plasme! ¡Agora! ¡Plasme! ¡Agora! ¡Agora! ¡Plasme! ¡Agora! ¡Voy! ¡Construir! ¡Plasme! ¡Agora! ¡Pr thực! ¡Plasme! ¡Construir! ¡Construir! ¡Mande! ¡Joder! Te iam! ¡Plasme! ¡Servidor! ¡Talar! ¡Escavar! ¡Talar! ¡Sí! ¡Escavar! ¡Talar! ¡Presto! ¡Construir! ¡Sí! ¡Construir! ¡Construir! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Servidor! ¡Construir! ¡Mande! ¡Construir! ¡Mande! ¡Agora! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Guerra! ¡Voy! ¡Degrado! ¡A ellos! ¡Voy! ¡Degrado! ¡Guerra! ¡Degrado! ¡A ellos! ¡Sí! ¡Talar! ¡Construir! ¡Construir! ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Presto! ¡Sampiados! ¡Presto! ¡Talar! ¡Agora! ¡Construir! ¡A degrado! ¡Servidor! ¡Mande! ¡Alar! ¡Sí! ¡Voy! ¡Construir! ¡Agora! ¡Presto! ¡Voy! ¡Degrado! ¡Presto! ¡Voy! ¡Agora! ¡Construir! ¡Sí! ¡Voy! ¡A degrado! ¡Guerra! ¡Mande! ¡Construir! ¡Mande! ¡Servidora! ¡Construir! ¡Sí! ¡Voy! ¡Mande! ¡Construir! ¡Sí! ¡Voy! ¡Cultivar! ¡Cultivar! ¡Construir! ¡Sí! ¡Excavar! ¡Mande! ¡Servidora! ¡Voy! ¡Voy! ¡Construir! ¡Voy! ¡Degrado! ¡Presto! ¡Construir! ¡Presto! ¡Agora! ¡Clar! ¡Presto! ¡Sí! ¡Degrado! ¡Agora! ¡Degrado! ¡Woy! ¡Guerra! ¡Presto! ¡Voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Construir! ¡Guerra! ¡Mande! ¡Sí! ¡Voy! Mande, presto, ahora A ellos Mande, de gran voy ¡Ey! Guerra, a ellos Presto, Santiago, de grado Servidora, construir Sí, de gran voy Guerra Sí, de grado Presto, sí, ahora Presto, construir Ahora, voy, de grado Mande, sí, voy, de grado Presto, si, de grado Sí, de grado Mande, presto, Santiago Mande, de grado Mande, construir Sí, ahora, de grado Mande, voy A ellos, presto, sí, guerra Santiago Presto, mande A ellos, sí, ahora Presto, ¡Ey! Sí, guerra, de grado Mande, ahora Servidor Mande Mande Sí, a ellos Mande Construir Presto, Santiago Mande Sí Presto, de grado Sí Plasme Mande 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 Presto, de grado Mande 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 Presto Santiago Mande A ellos Servidora Construir De grado Sí De grado Mande Mande Sí, voy, de grado Presto Plasme Presto Sí Tremendad Mande Mande Presta Servidora Mande Mande Presto De grado Mande Sí Presto Tatar Talar Sí Presto De grado Presto Sí Presto Santiago Mande De grado Mande Sí A ellos De grado Mande Presto De grado Sí Voy Mande Mande De grado Servidora Remandar Sí Mande De grado Sí Construir Servidora Construir Construir Mande Presto Construir Sí Presto Talar Mande Construir Mande Ahora Ahora Presto 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 Santiago Sí Voy Plasme Presto Remandar Voy Mande De grado Sí Presto De grado Sí A tu Voy ¿Servidora? Sí, de grado. Presto. ¿Mande? Ahora. Presto. Construir. Servidor. Construir. Presto. Construir. ¿Mande? Sí. Presto. De grado. ¿Sí? Servidor. Construir. 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 De grado. De grado. Santiago. Presto. De grado. Sí. De grado. Voy. De grado. De grado. A ellos. De grado. Presto. Voy. Guerra. De grado. Santiago. Santiago. De grado. De grado. De grado. ¡Ey! Presto. Construir. Construir. Sí. Voy. Construir. Mande. Remandar. Mande. Servidora. Construir. 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 ¡Presto! ¡Construir! 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 ¡Presto! ¡Renemendar! ¡Manten! ¡Presto! ¡Mande! ¡Construir! 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 ¡Presto! ¡Construir! ¡Construir! Construir, 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 construir. 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 Lo hace grado. ¿Mandy? ¿Servidora? Construir. ¿Mandy? ¿Servidor? Construir. ¿Sí? Construir. Presto. Servidor. Construir. 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 ¿Sí? Presto. Construir. ¡Manchoquero! Degrado. 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 Presto. Degrado. ¡Voy! ¿Mande? Sí, de agrado. ¿Mande? Construir. ¡Presto! ¡Guerra! ¿Mande? ¡Voy! ¡Sí! ¡Mande! ¡Santiago! ¡Guerra a ellos! ¡Presto! ¡Sí! ¡Legra en de agrado! ¡Presto! ¡Agué! ¡Guerra en de agrado! ¡Guerra! ¡Sí! ¡De agrado! ¡Agora! ¡De agrado! ¡Presto! ¡Con construir! ¡Guerra! ¡Presto! ¡Presto! ¡Guerra! 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 ¡Presto! ¡Guerra! 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 De gran grado, ahora a ellos Sí, voy Construir Sí Servidor Construir Servidora Construir 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 Presto Construir 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 ¡Construir! 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 Servidora ¿Construir? ¡Construir! ¡Sí! ¡Construir! ¡Sí! ¡De grado! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Mandén la guerra! ¡Presto! ¡Mandén! ¡Construir! ¡Construir! ¡Mandén la guerra! ¡Santiago! ¿Sí? ¡Presto! ¡Guerra! ¡A ello! ¡Guerra! ¿Sí? ¡A ello! ¡Sí! ¡Muchas fuertes! ¡Presto! ¡Presto! ¡Muchas fuertes! ¡Voy! ¡Santiago! ¡Sí! ¡Santiago! ¡Mandé! ¡Guerra a ellos! ¡Servidor! ¡Conconstruir! ¡Presto! ¡Guerra! ¡Sí! ¡Santiago! ¡A ello! ¡Guerra! ¡Santiago! ¡Guerra a ellos! ¡Guerra a ellos! ¡Presto! ¡Guerra! Mantérona! ¡Re idea! ¡Fiero! ¡Presto! ¡Construir! ¡Sí! ¡Presto! 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 ¡A ellos! ¡Mande! ¡Sí! ¡Guerra! ¡Mande! ¡A ellos! ¡Mande! ¡Servidor! ¡Excavar! ¡Sí! ¡Guerra! ¡Presto! ¡Sanqueado! ¡Sí! ¡Lazme! ¡Construir! ¡Pre-excavar! ¡Excavar! ¡Construir! ¡Excavar! ¡Mande! ¡Sí! ¡Guerra! ¡Presto! ¡A ellos! ¡Sí! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Mande! ¡Servidor! ¡Degrado! ¡Const! ¡Const! ¡Construir! ¡Construir! ¡Servidor! ¡Construir! ¡Sí! ¡Mande! ¡Construir! ¡Mande! ¡A ellos! ¡Santiago! ¡Guerra! ¡A ellos! ¡Santiago! ¡Presto! ¡Presto! ¡A ahora! ¡A ahora! ¡Sí! ¡Guerra! ¡A ellos! ¡Eh! ¡Santiago! ¡Mande! ¡Guerra! ¡Presto! ¡A ellos! ¡Mande! ¡Guerra! ¡Sí! ¡Presto! ¡Sí! ¡Santiago! ¡A ellos! ¡Santiago! ¡A ellos! ¡Guerra! ¡Santiago! ¡A ellos! ¡Guerra! ¡Mande! ¡Degrado! ¡Guerra! ya no si construir 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 mandé gol santiago santiago de grado mandé si a ellos presto guerra guerra mandé si a ellos servidora construir construir de grado mandé santiago servidor construir si santiago a ellos a ellos a ellos a ellos a ellos a ellos santiago a ellos a ellos si ahora a ellos si a ellos a ellos a ¡Sí! ¡Guerra! ¡Santiago! ¡Presto! ¡A ello! ¡Mandé! ¡Guerra! ¡Santiago! ¡Sí! ¡A ello! ¡Santiago! ¡Presto! ¡A ahora! ¡Guerra! ¡Mandé! ¡Presto! ¡A ello! ¡Presto! ¡Mandé! ¡Sí! ¡Guerra! ¡A ello! ¡Mandé! ¡Santiago! ¡Presto! ¡Santiago! ¡Sí! ¡A ello! ¡A ello! ¡Mandé! ¡A ello! ¡Presto! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Mandé! ¡Santiago! ¡Presto! ¡Mandé! ¡De grado! ¡Presta! ¡Construir! ¡Aplaz! ¡Construir! 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 ¡Sí! ¡Presto! ¡Construir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santiago! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!